Música Parece que en Samsung no se conforman con tener una de las gamas de televisores más completas del mercado. Los tienen Full HD, LED, Smart TV, 3D, 4K e incluso tienen varios modelos curvos. Ahora, como por arte de magia y como nos tienen acostumbrados, se sacan de la chistera una nueva serie que han pasado de denominar SUHD. Pero, ¿qué es y qué ofrece esta nueva tecnología? Nos hemos acercado a las oficinas de Samsung en Madrid para comprobarlo. Esto es lo que nos han contado. Que se trata de un producto de una tecnología absolutamente nueva. Podríamos hablar sin ninguna duda de que se trata de un televisor innovador en todos los aspectos y a la vez conservando la fiabilidad, la confiabilidad de un producto tan conocido como los televisores LED LCD que conocemos desde hace ya bastantes años. A pesar de eso, de estar basado en una tecnología, dijéramos, de una misma base, de una misma raíz, aporta novedades tan importantes como una nueva retroiluminación basada en LED azul y nanocristales. Y lo que nos están proporcionando esas novedades no es nada más y nada menos que doble, más del doble, 2,5 veces el contraste que conocimos hasta ahora en productos UH de alta gama, para que tengamos un número concreto al que referirnos, nos está proporcionando un 20% más de expresión de color respecto también modelos de altísima gama y nos está dando también un contraste superior, en definitiva nos está dando una calidad de imagen, podríamos perfectamente decir, nunca vista hasta ahora. Las novedades en calidad de imagen las podemos perfectamente observar, evidentemente, viendo nuevos contenidos en UH de lo que estamos llamando contenidos UH de remastered, es decir, que la industria ha descubierto que gracias a estas nuevas tecnologías, a estos nuevos televisores, podemos perfectamente redescubrir viejos contenidos, viejas pelis que no habíamos visto, con toda su esplendor, como podemos descubrir ahora, con este plus de color, este plus de contraste y este plus de brillo. En concreto aquí podéis ver unas imágenes de Life of Pi y es bastante sorpresivo, por no decir impresionante, como podemos perfectamente apreciar, negros, perfectamente, pues eso, negros, profundos, oscuros, a la vez con puntos extremadamente brillantes en un mismo fotograma, en una misma imagen. En definitiva estamos dando por fin cobertura a lo que se llama en este sector el HDR, el famoso High Dynamic Range, que no es otra cosa que la posibilidad de expresar por fin en un mismo fotograma, zonas muy oscuras y zonas muy brillantes, perfectamente. Quizás, si tuviera que escoger un adjetivo para definirla, podría decir que la imagen es simplemente real, no habría que decir mucho más al respecto. Por otra parte, también podríamos pensar, bueno, ¿y qué pasa si uno ve un canal de televisión cualquiera en definición estándar? También me gustaría aportar ahí que el beneficio es análogo, tanto para esos canales, esos contenidos en definición estándar o definición no tan alta como UHD y podemos perfectamente notar una mejoría clarísima desde el primer momento en su televisor viendo cualquier canal de televisión. Este modelo que vemos en este momento es el modelo JS9000. Es de la misma serie que el JS9500, también se trata de un modelo S-UHD, esta nueva gama Samsung para 2015. Y en este caso, vamos a usar este modelo para descubriros también nuestra nueva plataforma Smart. Esta nueva plataforma Smart está basada en el sistema operativo de Samsung Tizen, que a pesar de ser, pues eso, Samsung también es un sistema que está basado en una filosofía abierta, mucho más compatible y con una, dijéramos, intención de favorecer la vida al usuario, en varios sentidos. En primer lugar, se trata de una nueva interfaz para el usuario que le permite de una forma mucho más cómoda y rápida y ágil navegar por todos los menús y dirigirse rápidamente a cualquier contenido, fijaros que sin abandonar en ningún momento lo que sería el visionado de la televisión, salvo que así lo deseemos. En este caso, por ejemplo, accedo a las aplicaciones preinstaladas, en las cuales puedo disfrutar desde juegos, tanto en la plataforma prioritaria de Samsung, como juegos de terceros, gracias a la plataforma que nos proporciona Playcast, y también a las conocidas y aplicaciones que todo el mundo estamos habituados a usar, como pueden ser desde aplicaciones de televisión en catch-up TV, videoclubs, aplicaciones de información, en fin, todo ese estilo de temas. Tan solo dejarme destacar, en este caso, ahora salgo de la que es el visionado de la televisión, para mostrar esta nueva interfaz con mucho más color y mucho más amigable en cuanto a que los gráficos han mejorado. Todo esto es gracias a Tizen, que además de aportar esa compatibilidad que podemos garantizar, dado el hecho de que Samsung va a comercializar todos sus aparatos a partir de 2016 con ese sistema operativo Tizen, y eso significa tener cada año entre 600 y 700 millones de dispositivos en la calle funcionando con el mismo lenguaje, con el mismo sistema operativo, además de ser compatible, como os decía, es mucho más ágil y me permite la carga de cualquier aplicación en un tiempo récord, y por si fuera poco, como os decía, en mucha más alta calidad, y en cualquier momento también puedo, pues por qué no, recuperar la televisión o cualquier fuente que haya consultado, sin tener que entrar en complicados y tediosos menús, o vueltas hacia atrás complicadas. Así que recuperar cualquier punto trasero con una altísima agilidad la recupero sin ningún problema. Hemos terminado esta toma de contacto con la promesa por parte de Samsung de recibir en los próximos días una unidad de prueba de esta nueva generación de Smart TV. Tres nuevas series de gama alta, nueve tamaños de pantalla que van desde las 48 a las 88 pulgadas, sistema operativo Tizen y tres puntos a destacar. Mejor gamut de color, mayor profundidad en tonalidades oscuras y un contraste nativo y un tiempo de respuesta nunca antes vistos en esta categoría. Si queréis saber cómo responden estos nuevos televisores a nuestras pruebas de laboratorio, permaneced atentos. En los próximos días os lo contaremos aquí, en Computer Hoy. Música Música Música